hoy cumplimos los sueños de hugo hugo cómo estás todo bien gracias nombre completo tiene familia mi nombre es hugo espinoza soy casado tengo tres días imagino que ya que tienes una familia bastante linda tienes un sueño cumplir con ellos cuál sería así un sueño a corto plazo que te encantaría realizar salir a samaypata ya con toda mi familia conoces a mi pata no no conozco nunca he ido y de dónde nació en tu corazoncito que quieres conocer este lugar escuchando a los amigos familiares que van y si te digo que llango va a ayudar a cumplir tu sueño no no no